Que no te habrán dicho Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dímese tu vida has amado a otro tonto Dí que no mi amor Dí que no por favor Dí que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer Nueva historia En lo que es el amor Entre lo peor De lo peor Soy lo peor Abrigo todos los desplejos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes Con tu amor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable Sé que soy inaguantable Con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Porque a la hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mí No tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Que no debo tener Más de un amor Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo más Que no debo tener Más de un amor Dicen que soy Un candidato Del infierno Que lo decida Dios que fue Quien permitió Esto que siento Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia De mis sueños Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera De mis leños Lo de ellos Es más que amor No fue suficiente Besar otra boca Besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar Tu amor No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar Tu adiós Aún que presiento Que jamás Voy a olvidarte Ni llorándote El resto De mi vida Ni comiéndome A besos Mil amantes Ni tomándome Toda mi cantina Todos mis amigos Me aconsejan Que la olvide Que ella no piense En ella Todos mis amigos Se avergüenzan Cuando lloro Y sufro Por ella Como voy a olvidarla Como dejar de amarla Si ella vive Siempre en mí Si ella es todo Para mí Como voy a olvidarla Como voy a extrañarla Si el amor Se fue de mí Y se fue detrás de ti Por ti Se quedó en mi corazón Un vacío que jamás Ha logrado llenar nadie Hoy Acordándome de ti Siento que vives en mí Con la misma fuerza de antes Estoy Reviviendo mi dolor Porque sé que nunca más Nunca más podré volver Así Con el tiempo se borró Y la historia se escribió Siempre voy a recordarte Aunque sé que no regresarás Mi esperanza no se morirá Aunque me consuma en esta soledad No te dejaré de amar jamás Aunque sé que nunca volverás De cualquier manera Yo te esperaré Se me va la vida Pero No podré Olvidarte nunca Siempre te amaré Cuántas cartas Escribí esperando Tu contestación Cuántos planes Para qué Si me olvidaste Mil llamadas Esperando hablarte Y dicen que no está Cuántos sueños Cuántos sueños Me olvidaron ser Me olvidaste En dos manos Había puesto yo Toda mi fe Me olvidaste Cuando más necesitaba Yo de ti Mi mujer Mi mujer Me olvidaste Y el recuerdo De los falsos De tu amor Las caricias Y los besos Que me diste Que me diste No recuerdo En tu otra boca Los dejé Las heridas Tan profundas Que me hiciste Las curaron Las mujeres Que adoré Y ya te olvidé Y ya te olvidé Y ya te olvidé Y ya no te quiero Y ya te olvidé Y ya te olvidé Y ya te olvidé Y ya no te quiero ¿Para qué vienes a verme? ¿Para qué? Ya he dejado de quererte ¿Sabes bien? Ya tus huellas Se han borrado De mi piel Tu recuerdo Lo he dejado En el ayer Y ya mis ojos No te extrañan Mas ya no Y ya mis labios No recuerdan Tu sabor Hace tanto tiempo Que te olvidé Y tú te has ilusionado ¿Para qué? Qué lástima Qué lástima Qué lástima Pues te has quedado sola A tu reloj Solitario en el rincón De una cantina De una cantina Alcancé a escuchar Una conversación Dos tipos Que en voz alta Presumían Tus jugadas En el focar En el focar del amor Quisiera interrumpirnos Por las damas Que nos han hecho felices Me pongo yo de pie Y por ellas brindo Un caballero Es discreto Todo lo que sucede En una cama Es un asunto secreto Sin caballero No hay dama Con ti no lo puedes Comprarte una iglesia Pero no la gloria Con dinero puedes Comprarte un amante Pero no una novia Con dinero puedes Comprarte mil amores Pero no es lo mismo Con dinero puedes Comprarte pasiones Placer y emociones Pero no cariño Pero no cariño Que tonto quiero Que gasté la vida Me acabé la vida Por ganar dinero Que tonto quiero Ahora me doy cuenta Que no están en venta Las cosas que quiero No hay dama Que no están en venta No hay dama Pero no hay dama Que yendo Que no hay dama Lo he intentado He probado Otras bocas, otros besos He fracasado Pues me siento de tu vida Yo tan preso Lo he intentado Y no he podido Pues tu recuerdo sigue vivo corazón Para olvidarme de ti Le he pedido al eterno que me ayude Intenté ya olvidarte y no pude Es inútil porque tú eres mi obsesión Para olvidarme de ti He buscado un cariño diferente Y es en vano porque vives en mi mente Y por ti ha de latir mi corazón Cuando yo miro que pasa ella Que solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Qué es lo que va a sufrir Yo estoy seguro que está fingiendo Estoy dispuesto a esperarte a ustedes Y yo la llamo y no me contesta Y aún así perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Qué es lo que va a sufrir Que siga del brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Y yo te espero, mi linda chamata Que eres mi joven para pensar Y esperaré hasta que esté el viernes madura Como una pera que en julio cae Y ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Tendrá que caer Amor chiquito Acabado de nacer Tu eres mi encanto Eres todo mi querer Ven a mis brazos Te amaré con ilusión Porque te quiero Y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti Sufro por ti Muero por ti Y espero me hagas feliz Como yo a ti Porque te quiero y te doy mi corazón Amor chiquito Acabado de nacer Tu eres mi encanto Eres todo mi querer Ven a mis brazos Te amaré con ilusión Porque te quiero Y te doy mi corazón Vuelve hoy Vuelve mi amor Estoy desesperado Estoy desesperado Vuelta a tu aguilado Vuelve hoy Te pido amor Voy arrastrando penas Tu amor es mi condena Te quiero tanto Te extraño tanto Cuando te fuiste Todo fue triste Todo fue triste Dolor y llanto Mi amor te espera No hay primavera No hay alegría No dejes vida Que yo me muera Te quiero chiquilla con el corazón Eres mi dulcura y mi adoración Dime que tu amor es todo para mi Todo mi cariño te he entregado a ti Sabes que te quiero Sin tu amor no puedo vivir Me siento dichoso Nomás al pensar En tu cinturita y labios de coral Ay como me gustan tus modos de andar Pero más me gustan tus modos de amar Sabes que te quiero Sin tu amor no puedo vivir Toda la vida he soñado en un querer Que me quisiera y supiera comprender Ahora tu cariño me hace suspirar Y sé que nunca te podré olvidar Me siento dichoso nomás al pensar En tu cinturita y labios de coral Ay como me gustan tus modos de andar Pero más me gustan tus modos de amar Sabes que te quiero Sin tu amor no puedo vivir Te olvidaste de los besos que nos dimos Desde que nos conocimos en el parque donde te encontré Te olvidaste lo contenta que tú estabas Cuando yo te preguntaba si conmigo te querías pasar Ahora dices que tú ya no me quieres Que yo ya no te quiero Que todo lo pasado lo tenemos que borrar Pero piensa que todo es muy bonito Que por un caprichito no podemos terminar Pero piensa que todo es muy bonito Que todo lo pasado sea posible de borrar Por un caprichito no Yo no te voy a dejar Por un caprichito no No te voy a abandonar Por un caprichito no Yo no te voy a olvidar Por un caprichito no No te voy a abandonar Y los ojos Labios hermosos La mujer Que conocí Su lindo pelo Su piel tan tersa Solo con verla Estremecí Me vi en sus ojos Color de cielo Y sin quererlo Me le acerté No pude hablarle Quizás por miedo Solo con verla Me conformé Como quisiera Como quisiera robar sus ojos Y de sus labios Robarle un beso Como quisiera Decirle un día Que sus engatos Me tienen preso Y ya supiera La emoción que siento Que me da gusto Que me da gusto Cuando la encuentro Y si en silencio La estoy queriendo Se me ha metido Aquí muy dentro Ay, qué bonita te ves Con tu vestido blanco No, 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 por favor Ya no te pongas Tu vestido blanco No, no, por favor Que ya en silencio Tú me estás matando No, 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 por favor No, no, por favor Gracias. 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 Gracias.